Aumentarán precios de los menús de restaurantes de la zona turística de Playa del Carmen antes de que inicie el período vacacional de Semana Santa. El incremento oscilará entre un 3 y 5 por ciento debido al alza de los insumos que utilizan para la preparación de sus platillos y con el objetivo de no bajar la calidad de las comidas, según dio a conocer César Navarro Medina, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en la Riviera Maya. El líder de los restauranteros insistió diciendo que este incremento es necesario para mantener la calidad del servicio de todos los negocios de consumo de alimentos en la zona turística del centro de la ciudad e informó que el pasado año se aumentó durante la misma temporada en un 3 por ciento. El cliente cuando no recibe lo que le tienes ofertado o recibe un servicio deficiente pues sí se ve decepcionado. Yo creo que más que todo el que se siga manteniendo una calidad y un estándar en el producto es básico para que alguien desea una relación precio-producto. Yo creo que en ese sentido todo el mundo sabe que están aumentando los insumos y bueno, no es la excepción la industria, que es la que más rescinde los costos de gas, los costos de transportación, las variaciones de peso frente al dólar, pues todo esto lo rescinde la industria. Por otra parte, Navarro Medina dio a conocer que la Canirac se encuentra cocinando nuevas mecánicas de promoción enfocadas a los habitantes locales, esto para fomentar el consumo de este segmento de la población mediante paquetes de alimentos a precios accesibles.